Majestuosa mujer, me enloquece tu ser, ya no quiero soñar, quiero estar junto a ti. Ser volcán y fuego, ser pétalo de flor, ser todas las caricias que te llenen de amor, Acapulco está de fiesta, esta noche se engalana, con estrellas y luces, en la bocana. Acapulco, el fin de la estrella, con que empagas a todas para pasar, usted tiene una belleza exuberante, con una voz muy cálida y ventual, cuantrino de una lombra acariciando los sentidos en forma excepcional. Su presencia es un sol que abraza el quema y se extiende en la orilla de la playa, se abraza y se funde con arena y se proyecta recto en la pantalla. Su esencia se diluye lentamente en la sangre y adormece el corazón. Sus huellas flotarán en el ambiente indelente y darán en la razón. Y aunque el tiempo es inflexible e implacable e indolente, su presencia viscerá en el recuerdo de quienes te admiramos, prendida como fuego brillará. Estarás en la mente siempre intacta, lucía Méndez, su nombre quedará, grabado en letras de oro y la memoria, de un México que siempre te ama. ¡Bravo! ¡Bravo! Llevas en tus ojos a mar, estrellas y mar Y en tus labios rojos, cerezas de fuego Con aroma de azar Eres una fantasía, señora tentación La diva de mi vida, mi más grande ilusión Marquescosa mujer, inocente viviana Color y aventurera, primavera de cada mañana Es un gran honor esta noche estar con todos ustedes, compañeros amigos de la TEMMA Es un gran honor venir con la representación del señor Presidente Municipal, el doctor Daniel A. Nuevaños Hacer entrega de algo tan significativo para todos nosotros, los capungueños, los guerrerenses Algo tan importante como este reconocimiento que se otorga por parte del Tribunal de Ayuntamiento Que se otorga por parte del Tribunal de Ayuntamiento Como esta mejor y más grande representante Representante, embajadora, promotora Todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera por Acapulco Muchísimas gracias Este es un regalo Que enviado Que envía el señor Presidente Municipal Junto con un edad Que se hizo Y ojalá le guste Es el libro de Acapulco Que esperemos muy pronto también Que nos pueda aceptar que nos ayude Muchas gracias, Lucía Muy buenas noches Estamos muy orgullosos de tenerla aquí En este puerto, en esta bahía La bahía de Santa Lucía Tu bahía Así es Así es Estamos muy orgullosos Queremos darles este reconocimiento Por esa gran trayectoria que tienes Por esas seis telenovelas Por esos treinta discos Por esa telenovela Que todos recordamos Que proyectó Acapulco Y que además llegó a los cien puntos del reino Esa maravillosa telenovela Donde se conjugaron dos bellezas La bahía de Santa Lucía Y Lucía Méndez Que mejor regalo para todos nosotros Los demarcados Que vayas promocionando Acapulco Con esa telenovela Con tu presencia Y como tú lo dices Siendo una gran mujer Por eso te hacemos este reconocimiento Por eso te hacemos este reconocimiento A nombre del doctor Manuel Añor de Baño El presidente municipal Por la gran promoción Que ha sido con Acapulco Por el cariño que te ha demostrado Acapulco Y que además Acapulco también te quiere Y que próximamente te vamos a pedir Que seas nuestra representante En todo el mundo En todo el país De Acapulco Como una digna americana Porque también para nosotros Sería una digna acapulqueña Muchísimas gracias por tener estos eventos Gracias por acompañarnos en esta casa Lucía Acapulco Siempre Tú has sido una gran promotora Durante muchos años Hoy Todavía Estás con todos los migrantes Te felicito En nombre De la Cámara Nacional De Comercio Servicios y Turismo Del Puerto Acapulco Se te agradece todo ese apoyo Que nos has brindado Y que nos seguirás Brindando A todas estas gentes bonitas Del Puerto de Acapulco Enhorabuena Y que esta granada Sigue en diversión Felicidades Gracias por la mano Un gran desfavorable Al estar con ellos Que también es un hijo De la mujer mexicana Y un hijo de la mujer De la mujer Creo que Les dolan las palabras Y aquí las de la mujer Espero que les guste el gusto A ver Ayudando A la una A las dos Y a las tres Todos cuidados Por último Y Estoy sentada Compartir con nosotros La técnica Por favor Esta obra Gracias. Qué bonita la expresión, la verdad es una técnica muy moderna muy actual, pero definitivamente creo que la expresión en los ojos y el trabajo tan diferente de este pintor va a ser un gran cuadro en mi vida. Le va a gustar mucho a mi familia y a mí que están muy amigas. Gracias. Bueno, vamos a tener el gran honor, el gran, gran honor de poder coronarte reina del mariachi en Acapulco, en esta bahía de Santa Lucía, a la gran Lucía, Lucía Méndez. ¡Qué madre, qué madre! ¡Es un honor! ¡Sí, señor! ¡Tan pasadores! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Realmente, que me ponen un guapo tan guapo, con las dos amores. Un guapo tan guapo, hay gente tan bonita, yo reina internacional mariachi, que nada más que será. ¿Qué pasó? Se me está cayendo la corona, díganme, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, creo que ser reina internacional del mariachi, como me ha abandonado esta noche Acapulco, para mí es muy importante, porque es mi folclor mexicano, es mi mariachi. Así empecé mi carrera. Grabo un disco en junio con Sony, con Rancheras, y de alguna forma estoy muy contenta de poder regresar a los escenarios. Y ahora quiero invitar a tu público a que cante una canción conmigo. Muchas gracias, te quiero. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.